Este programa es traído a ustedes gracias a LeafFactor.cl y su canal LeafFactor. Suscríbete y juntos conquistaremos el mundo. Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, o sea cual sea el horario que estén viendo esto. Soy LocoD110 y sean bienvenidos a un nuevo gameplay. Y en esta oportunidad vamos a jugar Super Smash Bros. Melee en un emulador de GameCube, acá en el PC, y vamos a hacer un gameplay para el canal de LifeFactor. O sea, lo de 110 y ustedes no. Aquí vamos, modo GamePlayer, regular, clásico. Y vamos con uno de mis personajes favoritos, Mario. Obvio. Vamos a ponerlo en heart y 5 vidas para aguantar hasta donde más pueda. Les digo al tiro que esto va a ser un sacrilegio, que me perdonen mis amigos cercanos con los que juego Super Smash Bros. Porque estoy ocupando esto para jugar el emulador. Un control que es casi igual al de Play, el típico con entrada USB que es para computador y que venden como a 5 lucas en los supermercados. Aquí vamos. Y vemos... Vamos a ver cómo nos va con esto. Ok, ya, ya. Te voy a acertar el cudo. Piché tu madre. No, ven. No, vengan con tu transformismo. Tomo. Piché tu madre. No, vengan con tu mano. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sac! ¡Concha! ¡Concha la con... ¡Ah! 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 Pero el... ¡Ah! ¡Muévete bien! ¡Contró el culiao que... ¡No! ¡No me ha... ¡Capita! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Ah! No importa, no importa. Vamos. ¡No te arranqué! ¡No te arranqué! ¡No! ¡No te arranqué, conchino! ¡Ay, la buena, Dios! ¡Se la cagó! ¡Oh, weón! ¡Ya no sé! ¡Ah! ¡No, chic! ¡No! 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 ¡Venga ahí como... ¡Venga ahí como, niñita! ¡Admitelo! ¡Admitelo! ¡Ah! ¡No! ¡Concha tu... ¡Concha tu mierda! ¡Concha tu mierda! ¡Bien! ¡Eso viejo! ¡Vamos! ¡Inventando lenguajes! ¡No! ¡Ah! ¡Salió más duro con su saco de plomo! ¡Está como...! ¡Ya! ¡No importa! ¡Continuamos! El primero abajo y faltan... ¡Hartos! ¡Girby con Jigglypuff! ¡Uf! 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 ¡Partusa, pelotas rosadas! ¡Uno menos! ¡Ay! ¡Me dejaron con Jigglypuff! ¡Ah! ¡Globo empullado! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Daz! 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 ¡Ale, conchino! ¡Ah! Mexico! Te lo hacen de muy interesante. ¡H ¡No! ¡Pegué! al... ¡No estoy bo represents! ¡Bien lo pegué! ¡Sí! ¡No me he matado yo! Excelente, van dos Vamos, 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 vamos Break the target Bueno, veamos cuánto rompemos ¡Dalando aquí! Uno A ver cómo era la secuencia para esto Ah, no me sale, no me sale, no me sale No me sale, no me sale Ok, van dos ¡Ah! 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 Blanco cubriado Pasa pelotida ¡Ah! 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 ¡Ah, por la chucha! Estoy concentrado con esto, está estresante Y no puedo hacerlo Ahí sí, bien No, no, no no ¡No, no, no! ¡Alagua no! ¡Alagua no! ¡Alagua no! ¡Currera! ¡Eso! Bien Bien, 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 super bien Oh, por ahí Ok, está el End Ya, como chucha esperan que hagan los End Ah, ya 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 Ya, mllelelelelele,aces me le v豆 No,no,no Bueno, 8 de 10 Y something Ness Muy bien Ness, de Earthbound Vamos Peleando desde Oniget Te vas a sacar el Ness ¡No te muevo! ¡Ay, niño cítico! Mediocefálico pulgado ¿Qué ha de miedo? ¡Auto! No ¡Ah! ¡Barril, barril, barril! ¡Señor, sabor, no! ¡No, no! ¡Aaah, maraco! ¡No, no, 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 no! ¡Decamate! ¡Ah, ah! ¡Aléjate! 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 ¡Aléjate, ché, güey! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Para que esté oxidada en el mill! Bueno, es que cuesta jugarlo con esta hueva Si me salió ¡No, pero no! ¡Eh, conejito! ¡No! ¡Ah! ¡Deja sacar Pokémon! ¡Hola! ¡Al buen enfermante! ¡Aaah! ¡Niño idiocefálico culio! ¡Aaah! ¡No! ¡Marco! ¡Dame de pará! ¡Aaah! ¡Te paseo, hijo de putin! Muy bien, continuo. Este juego debe ser del 2001-2002, no recuerdo bien. Capitán Falcon gira este. ¡Esto no me gusta! ¡Gol! 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 Capitán Falcon voy atrasado a la escuela otra vez. Se me pasó la micro, el pase sin carga, no tengo, no pongo como llegar. El profesor en la clase me vuelve a retar. El profesor, el profesor, se va a enojar, se va a enojar. ¿Por qué me he llevado a clases otra vez? ¡Deja de llegar atrás de la clase, cauro-puleado! ¡Ay, no sé cómo rimarlo! ¡Ahhh! ¡Los ofreceros! ¡Muérete de nuevo! Una de las desventajas es que creo que uno de los personajes más rápidos de Millie era Capitán Falcon. Así que un guán gigante y rápido es malo. ¡Qué guay su toripe! ¡Ah, no, no, no! ¡No la pices, no la pices! ¡Yes! ¡Bien! Estamos jugando... ¡Oh! ¡Trofeos! Muy bien, veamos cómo nos van. A mí nunca puede ser bien esta agua en toda casa. ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡El otro! ¡El otro! ¡Oyey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah, bueno! Bueno, dos de tres. ¡Yoshi! ¡Yoshi! Muy bien, vamos con Yoshi. Perdón, no estoy hablando mucho porque estoy concentrado. Smash ya es casi un deporte entre mis escuelas y dos personajes. Ahora, si tuviera una tarjeta capturadora, podría grabar una gameplay de Brawl porque estoy ocupando un emulador para esto. Aunque cambia mucho sin hacerlo con un control de GameCube, cuesta. Yo estoy culiado. Muérete. Eso. ¡No! ¡Chao! ¡Bien! ¡Uno menos! Y todavía me quedan dos vidas. Vamos, no hemos ocupado con T9. ¡Vamos! ¡Se puede, loco! ¡Se puede, se puede, se puede! Siguiente. Versus... Team Donkey Kong. ¡Ready! ¡Ah! ¡No va a doler! ¡Me están sacando las chuchas! ¡Tres monos peludos! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡No! ¡No! ¡Y que?! ¡Dunking Kong! ¡Me está sacando la mierda! ¡Un team de 10 monos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Capita! 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 ¡Barría! ¡Alright! ¡No! ¡Siguemos vivo! ¡No! ¡Che tu madre! Ya no importa No, no, no De nada Vamos No, no, va bien, va bien Excelente, excelente No, 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 no Para, para, para Mío, ya No, no, no Yes Vamos Todavía no, todavía no No, 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 Descartes Ah, tengo que hacer frase Descartes ¿Por qué digo Descartes? Ah, no, no, no Ah, para abajo, para abajo Bien No, no, la pokebola no, la pokebola no Es mía No, 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 la pokebola no Bien, Charizard Oh, yeah Estoy en 130, estoy grave, estoy grave ¿Me pueden matar? ¿Me pueden matar? No, no, no me maten No importa Hay que seguir hasta el último No, chico, vale Fuck Ya, primer continúe Continúe, ¿cómo que no, po? Deben sacarle la opción, esa opción Ahí tienen que ponerlo al tiro Porra, que es bueno más Bien, boom de grabación Ya, ahora sí Ya, con dos vidas Mateo más de la mitad Así que con cinco me los paseo Buenos culiao Vengan pa'cá Vengan pa'cá Vengan pa'cá Vengan al combario A ver, a ver Yeah Mío 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 Ja, ja Ja, ja No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esos comentarios raros están en un idioma que yo entiendo, ¿ya? Vamos, vamos, vamos Lo podemos lograr, lo podemos lograr Con el esfuerzo, con la concha de mar No, no con la concha de mar Con otras cosas No, genial, me han sido invisibles, güey Deja, soy invisible, no, tampoco me veo, no se muestra hoy Bueno, ahí estoy Oh, para arriba, para arriba ¿Cómo, cómo, cómo, Mario? Eso Aguanta, Mario, tú eres, tú eres el más bacán Vamos, Mario Cuenta tus subos poderes Tus subos poderes de fontanero italiano Anda, sabes por qué un fontanero tira fuego, pero tú puedes No, 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 derecha, derecha Puta la concha de la hueá Concha puta madre Quédate a pegarle un mono pulgado Ya El último, ¿no? El último Venga, venga Si no lo voy a hacer el trollo, no lo voy a hacer el trollo Lo voy a sacar la chucha, no más No, 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 por andar hueando, ¿vieron? Ya, está bien, no me voy a burlar tanto de la gente, no lo voy a hacer tanto feo Salió I'm so fresh, you can suck my nuts I'm so fresh, you can suck my nuts I'm so fresh, you can suck my nuts Ok Siguiente Siguiente Ok, carrera a la meta Esta hueá Esta hueá me salía muy pocas veces cuando lo jugué en el Gamecube Así que Dudo que me salga dura, pero Vamos a intentarlo, vamos Vamos, hasta el final, este final companions Cor, corre, corre Corre, corre concha Corre concha tuma Corre, corre Corre Jimmy Corre Fíjala X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sí, con salsa Puta, me fui por la ¡Uh! Trofeo ¡Mio! Rafita ¡Pá arriba! Ya Puta la hueá Bueno, ya va a pasar la corta ¡ENEMIGO METÉLICO! Esto va a estar bueno Este paseo, que bueno No, ya ¡Deja pegarte! ¡Pues eres de metal! No aguanto tanto yo Puta, le pego y ni lo muero, chuleo ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Puta la c... ¡Ahhh! 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 ¡Sigue burlándose! ¡Ahhh! Tengo cambiados los botones, no me estoy cubriendo con otro ¡Ahí sí, po! ¡Ahí sí, po! ¡Ahí sí, po! ¡Ahí está el... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flash! ¡Flash! ¡Flash del espacio místico! ¡Ah! Después de Link creo que viene la monofapera ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah, ahhh! ¡Puta, déjame! ¡Pula! ¡Puta! ¡Lonches, umar! ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuidado maricón! ¡No lo estoy ni pegando! ¡Ahí sí! ¡Ahí cambia la cosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, nos va a perder! ¡Llegamos a Master Hunt! ¡You're dead! ¡Vamos! Por fin, último jefe Primer video que estoy tan serio, pero es que en esta aula de verdad que estoy concentrado porque... Ok, primer comentario porque esto ya es más calmado Verán Para mí Smash Bros. es un juego de culto porque me he jugado las 3 entregas Pero le digo al tiro Yo nunca tuve una Gamecube, entonces me perdí todo lo que es de la generación de Gamecube Mario Sunshine, Wario... Wario World Y hartos títulos buenos que salieron... De los que me gustan, pues de Mario, en general Pero un amigo, uno de mis mejores amigos, Jeff64, más así lo ubica Él tenía Super Smash Bros. Melee Y era clásico que después de clase nos juntamos en su casa a jugar Melee Y teníamos unas peleas ninja con él Pero él siempre me ganaba O me ganó la mayoría de las veces Quedó un registro de una vez que le pude ganar yo, pero fue así como el caso especial Luego llegó Super Smash Bros. World Yo tuve mi Nintendo Wii Que todavía la tengo No 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 se nos va a quemar el pancito en la puerta del horno Está ahí en 9, no weón Bien Y eso me lo terminé En Heart Un continué No está tan mal para no haberlo jugado tanto hace mucho tiempo este videojuego Excelente ¿Saben? El gameplay en realidad salió bien fome, no comenté nada, no hice muchas estupideces y... Pero es bueno mostrarles un poco de Super Smash Bros. Ay, rayos, no sé qué decir, de verdad estoy como que sin palabras hoy Ah, en fin Logramos matar a Master Hunt, no apareció Crazy Hunt Pero... Fue un buen gameplay Muchas gracias por verlo, soy Loco de 110 Visiten el canal de Life Factor para más gameplays, cosas bizarras, etc, 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 etc de cosas Notas... Más cosas que puedan ver Soy Loco de 110 Y pueden suscribirse a mi canal también, Loco de 110, en YouTube Y... Voy a estar haciendo más gameplays de PC y cosas así Y si encuentro algún otro juego interesante lo jugaré, porque... Voy a ver qué clase de cosas tenía GameCube que me perdí y que ahora puedo aprovechar Muchas gracias por verlo, hasta pronto y que tengan muy buenas matches Veamos los créditos ¡Mira cómo vuelan los créditos! A ver... ¿Podían disparar aquí? Sí Cuatro hits, ya, soy más malo que la escucho La hueá se ralentizó Se se ralentizó Ahí sí Como una hora después Excelente Ahora sí, chao, chao Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Ver un vídeo de LeafFactor.cl